¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara ¿Dónde será para mí lo que pido serán? ¡Suscríbete al canal! 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 Delvexudim, si atas delvexudim Delvexudim, si atas delvexudim Delvexudim, si atas delvexudim Delvexudim, si atas delvexudim Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tranquila. Gracias. 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 Gracias.